¿Alguna vez se ha preguntado por qué aún con todos los alimentos sin grasa que existen en el mercado, los programas para la pérdida de peso y los gimnasios que existen, muchos de nosotros nos vemos cada vez más gordos? Cada día somos bombardeados con mucha publicidad hablando de cómo perder peso. ¿Pero sabía usted que nuestros cuerpos ya saben cómo perder peso por sí mismos? A medida que comemos, nuestros cuerpos convierten los alimentos que consumimos en glucosa, un azúcar simple que se transporta por la corriente sanguínea. La glucosa es el alimento principal de nuestras células. Puede ser una célula muscular o una célula cerebral o una célula en nuestro corazón. Todas se alimentan de glucosa. A medida que la glucosa se transporta en nuestra corriente sanguínea, nuestro páncreas produce una hormona llamada insulina. La insulina es el portero de nuestras células. Esta abre la puerta permitiendo que la glucosa entre y pueda ser usada para las necesidades de energía. Sin la insulina, nuestras células no pueden ser alimentadas. Pero, ¿qué tal si nosotros comemos más de lo que necesitamos? Bueno, junto a nuestras células cerebrales y musculares, también tenemos las células de grasa. Nuestras células nunca se alimentan con más de lo que necesitan, por lo que cuando nosotros tenemos más glucosa de la que nuestras células pueden usar, este exceso es almacenado en nuestras células de grasa, donde es convertido en ácidos grasos libres. Una vez que la glucosa sale de nuestra corriente sanguínea y las células ya han sido alimentadas y el exceso ha sido almacenado en nuestras células de grasa, entonces la insulina cierra las puertas de nuestras células y lentamente abandona nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo necesita más energía o glucosa y no tenemos ningún alimento a la mano, entonces el cuerpo usa las células de grasa y los ácidos grasos libres almacenados para alimentarse. Los ácidos grasos libres dejan nuestras células de grasa y regresan a la corriente sanguínea para alimentar a todas nuestras otras células. Los ácidos grasos libres no necesitan insulina para abrir las puertas de las células. Es por eso que nos referimos de ellos como ácidos grasos libres. Este proceso natural de almacenar la grasa cuando usted tiene demasiada glucosa y de quemar la grasa cuando usted no tiene suficiente glucosa es la forma en la que su cuerpo fue diseñado para funcionar. Y en un mundo perfecto, comiendo una dieta perfecta, todo funciona perfectamente. Desafortunadamente no vivimos en un mundo perfecto y la mayoría de nosotros ni siquiera nos acercamos a alimentarnos con una dieta perfecta. Como resultado, no nos beneficiamos de este proceso natural. En vez de esto, sufrimos porque almacenamos demasiada grasa y raramente la quemamos. Veamos cómo es un desayuno en nuestro mundo imperfecto. Cuando nos levantamos en la mañana, la primera cosa que todos hacemos es tomar un desayuno bastante alto en azúcar y alimentos procesados. Cuando este tipo de alimentos entra en nuestro cuerpo, es convertido en glucosa rápidamente y es enviado a la corriente sanguínea. Entre más azucarada sea la comida, más rápido subirá nuestros niveles de glucosa y azúcar en la sangre. Nuestro páncreas detecta esta subida repentina en la glucosa y responde bombeando insulina, creando así una subida de insulina respondiendo al aumento de glucosa. La insulina realiza su función y abre las puertas de nuestras células. Todas las células son alimentadas y todo el exceso de glucosa es entonces almacenado en nuestras células de grasa. Una vez que la insulina llega, el nivel de glucosa en nuestra corriente sanguínea vuelve a bajar. Sin embargo, la insulina toma mucho más tiempo en abandonar nuestro cuerpo y aunque nuestro nivel de glucosa en la corriente sanguínea baja rápidamente, nuestro nivel de insulina se mantiene alto. Esto puede ser un problema significativo porque mientras hay insulina en nuestro cuerpo, no podemos tener acceso a los ácidos grasos libres almacenados en nuestras células de grasa. Recuerde que los ácidos grasos libres no necesitan insulina para permitirles ingresar a las células, pero sí necesitan que la insulina disminuya antes de que puedan salir de nuestras células de grasa. Nuestro cuerpo necesita alimentarse continuamente, pero los ácidos grasos libres no pueden abandonar las células de grasa. Nuestro cuerpo necesita alimentarse continuamente, pero los ácidos grasos libres no pueden abandonar las células de grasa, razón por la cual vienen los antojos, la irritabilidad y por lo cual comemos. Nuestro nivel de glucosa vuelve a subir. Nuestro cuerpo libera mucha más insulina. Las puertas se abren, las células son nuevamente alimentadas y el exceso de glucosa expuesto en nuestras células de grasa. Al mantener nuestros niveles de insulina altos, no podemos liberar ningún ácido graso libre, por lo tanto seguimos aumentando el almacenamiento de grasa, pero nunca sacando esta grasa. Este ciclo continúa durante el almuerzo, las meriendas, la cena y por consiguiente terminamos literalmente bañando nuestro cuerpo de insulina todo el día y durante la mayoría de la noche. Después de un tiempo, toda esa insulina produce efectos secundarios, nos envejecemos más rápido de lo normal y muchos de nosotros desarrollamos diabetes tipo 2. Pero hay una forma de romper este ciclo, BioSlide Slim, una forma natural y sencilla para restaurar el proceso natural para quemar las grasas de nuestro cuerpo. En vez de experimentar una subida repentina de glucosa e insulina, al tomar BioSlide Slim antes o durante una comida, este permite una liberación lenta de estos dos elementos. Esta liberación lenta permite que los niveles de insulina se asemejen a los niveles de glucosa y por lo tanto se quemen al mismo tiempo que la glucosa. Cuando estos dos niveles bajan juntos, nuestras células de grasa pueden ahora liberar los ácidos grasos libres y entramos en lo que llamamos la zona quemadora de grasa. En este momento nuestros cuerpos queman el exceso de grasa, no sentimos más antojos y no nos sentimos cansados. Después de un par de horas en la zona quemadora de grasa, estamos listos para tomar BioSlide Slim con nuestra siguiente comida y comenzamos el ciclo nuevamente, almacenando menos grasa y quemando más grasa de la que ya tenemos almacenada. BioSlide Slim es la forma natural de quemar grasa gradualmente. Si usted desea perder el exceso de grasa, con BioSlide Slim le sugerimos 5 ajustes sencillos que usted puede comenzar a hacer hoy. Número 1. Coma un desayuno alto en proteína. Nuestra deliciosa malteada Lean Complete Meal Replacement cumple los criterios de un desayuno alto en proteína y bajo en carbohidratos le encantará. Número 2. Con BioSlide Slim consuma 3 comidas saludables y balanceadas que incluyan proteína, grasas saludables y carbohidratos complejos. Número 3. Consuma sus comidas con un espacio de tiempo apropiado. Deja al menos 4 horas entre el desayuno y el almuerzo. 4 horas entre el almuerzo y la cena y 12 horas entre la cena y el desayuno, permitiendo así que su cuerpo queme grasa mientras que duerme. Número 4. Aumente su actividad física. Usted no tiene que volverse fanático en la actividad física, solo busque oportunidades para ejercitarse cada día. Número 5. Disminuye la cantidad de azúcares y alimentos procesados que consume. Especialmente evite las sodas y las llamadas bebidas deportivas, las cuales pueden estar llenas de azúcar y pueden causar una liberación de insulina muy grande. Entonces, ¿funciona realmente BioSlide Slim? Por supuesto. Perdí 32 kilos. Perdí 100 libras y 20 pulgadas. Perdí 22 kilos y 61 centímetros. Perdí 20 centímetros de mi cintura y caderas y 3 de cada muslo. Perdí 18 por ciento de grasa corporal. BioSlide Slim. La forma natural de convertir su cuerpo de una máquina almacenadora de grasa a una máquina quemadora de grasa.